Hola, jugones y amantes del tenis. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien porque estamos aquí en el top spin 4 para jugar un poquito a la ATP Finals. A la ATP Finals vamos a jugar simplemente un set a 6 juegos. Hace mucho tiempo que no lo juego, pero vamos a ver qué tal. El otro día mi madre jugó un poquito y dije, hey, déjame probar. Y jugué muy difícil, me equivoqué, quería ponerlo en experto. Y jugué eso, jugué 3 juegos y la verdad es que dije, ostras, qué guapo está el juego, ¿no? Cómo me gusta. Pero bueno, a ver si saco un poquito de tiempo y le dedico más al tenis. Y bueno, lástima de que Nadal, bueno, pues no haya podido alcanzar las semis. Una pena, pero es lo que hay. Al menos ganó el último partido, el tercer partido, y contra Ruth, jugó muy bien y tal. Así que, mira, algo es algo, ¿no? Algo es algo. A ver cómo se prepara para Australia y esperemos verlo de nuevo compitiendo al máximo nivel. Así que, y bueno, Carlitos Alcaraz lo mismo, porque vaya coraje, ¿no? Vaya coraje. Que el top número 1 y top número 2 no esté en el mejor nivel, 1 esté lesionado. Bueno, que justo el torneo anterior se lo hacía y es que ya es, ya es desgracia, pero, en fin. Al final, la final tendrá, bueno, se dará contra Novak Djokovic de parte de, de este, de Kasper Ruth. Así que, bueno, yo prefiero que gane Djokovic, la verdad. Vamos a ver si, vamos a ver si recuerdo algunas cosillas, ¿eh? Vamos a ver si recuerdo algunas cosillas. Metió como 16 ace, Nadal. Vale. Muy buena esa, sí señor. Buen cruzado, ¿eh? Buen cruzado. Voy a intentar hacer un saque red. Bueno. Buena, como has podido ya, ahí, no hay tu tía. Madre mía, la precisión de Novak, ¿no? También te digo que ponerla ahí tan ajustada a la línea era un poquito innecesario. Vale, revés. Uf. Ya está, ¿no? ¡Uah! Se ha equivocado. Bueno, vaya boleón. Vaya boleón. Dos bolitas de break. Vamos a ello. Bueno, vaya restaco. A ver si podemos apuntar un poco. Ahí me tendría que haber invertido un poquito. Para pillar la derecha, yo creo. Ahí está, qué buena esa. Ahí, precisa, sí señor. Pero queda otro más. A ver si sacamos con un poquito de efecto y lo echamos al pasillo. Va a ser en el segundo. Vale. Machaca, hombre. Llega. No la cagues, no la líes. La dejada no sé si ha salido muy bien. Buena esa. Muy buena. Sí señor. Uf. Acojonado estaba, ¿eh? No sé ya para dónde tirar. La dejada no es que haya salido perfecta. Pero ahí está. Venga, vamos a ello. Vale, apuntando cada vez mejor. Angulamos bien. No voy a pillar la red. No me veo con la confianza. Madre mía, madre mía. Como no corras... Ahí estás, buenísima. Podríamos haber hecho el típico golpe de paralelo, ¿no? En carrera y tal. Uy, ese mola. Pero es que estaba cubriendo demasiado el paralelo. ¿A dónde va? Nada, se ha ido muy para atrás el colega. Vale, corre, 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 corre. Uf, quería apretar esa. Quería echar el cuerpo para adelante. Y salir, salir, no ha salido. Corre. Nada. De coña. ¡Uf! ¿Qué le hemos dado? ¿Qué dices? ¿Qué dices, loco? Buscamos el contrapié. Uf, me lo hace él a mí. Ya está. Me cago en panini. Va a ser duro, ¿eh? Va a ser duro. Me hemos equivocado ahí. Pero bueno, vamos a buscar el ace cruzado. El ace cruzado abierto. Venga, sube. No me da tiempo a subir. No me da tiempo a subir. Y estoy jodido. Estoy perdidísimo. Quería subir, pero ¿qué va? ¿Qué va, tío? Bueno. Vale, aquí lo tenemos todo. Profunda. Llega. Paralelo fuerte. Igual hubiese sido mejor más precisión o algo. Ahí está. Jugamos con la precisión. Precisión. Venga, va. Vamos. Un poquito más de potencia es lo que haría falta. Pero bueno. Lo movemos. Y aquí ya. Lo finiquitamos. Perfecto. Bien, 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 bien. No se me ha olvidado mucho de jugar, ¿eh? Buena, ¿eh? Vaya reestaco, amigo. Corre. Sí, señor. Vaya reestaco. Bueno. Vale, hemos llegado, pero... Lo hace fácil. La volea... La hace muy, muy, muy fácil. A ver, una profunda. Sí, ha ido bastante bien. Ahí me he equivocado. Me he equivocado, tío. Buscaba más el paralelo. Y buscaba más engañar de que se fuera al centro. Pero vamos, la... La que no se fallaría sería la... La cruzada, creo yo, ¿eh? Y ahí ya lo tiene fácil. Cachisme, cachisme. Me he comido bastante el... El contrapié. Venga, ese es un muy buen golpe. ¡Uf! Buena. Vale. Aquí podemos reventar, ¿eh? Nosotros ahora. Sí, señor. ¿Flojita? Bueno, flojita los cojones. Vale, a ver si podemos apretar un poquito más. Se me queda en la red. Se me queda en la red. He querido apretarla esa, tío. Y se me ha quedado en la red. Me cago en panini, colega. Bueno, me revienta, ¿no? Vale, hemos llegado. Bueno, ahí me he equivocado. He hecho, vamos. Llegamos. Buena. Paramos. De derecha. Complicado. Pero ya también llegamos. A ver si metemos una profunda. Eso es. Y pa' tu casa. Joder. Sí, señor. Ha costado, ¿eh? Está costando, está costando. Vamos a ello. Buah, el contrapié hubiese molado mucho. Pero, ¿qué va? Fuera. Venga. Estupendo. Tenemos el 30. Poquito al cuerpo. Vale, corre. Ah, lo sabía, tío. Lo sabía. He salido demasiado. Bueno, espérate que no llego. No me lo creo, tío. ¿Cómo odio eso? ¿Cómo odio eso? Pero voy a seguir intentando el Ace, que a punto me sale. Buena, 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 buena. Bien, bien, bien. Venga, 40. Vamos a cambiar un poquito la altura de la bola también. Quería que se le quedaba en la red, ¿eh? Fíjate tú. Buena, esa, profunda. Otra vez. Otra liada, tío. Otra liada. Parece que lo hago queriendo, tío. Y en verdad esto es como que lo he hecho queriendo. ¡Corre! Uf. Buena. Ay, qué lástima. ¡Corre! Vamos, buenísima. Qué mamón, ¿eh? Me va a lesionar las rodillas, tú. No, la red. Qué lástima, tío. Uf. Profunda, ¿eh? La pelota arriba. Buena. A ver si aquí podemos apretar. Esa es. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Muy, muy, muy buena. Sí, señor. Venga, va. Que nos cueste un poquito menos. A ver, cinco. Joder, mamón. Es que, mira, ¿dónde ha ido? A la esquina, chaval. Esas cosas son de locos. Bueno. Una por otra, ¿no? Una por otra. ¿Resto directo? Pues seis directos, chaval. Saco fatal, ¿eh? Para la T. Buena. Vale. Corremos. Buah, es que la ha cruzado. Muy bien. Me voy para atrás. Y seguimos. Menos mal. Fuera. Bien, 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 bien. Uy. Venga, va. Bueno, uy. Sí me ha ido bastante, pero... El objetivo era hacerle otro ace. Vale. Esa red ha sido... Ha sido una red afortunada. Ha sido una red muy afortunada. Sí, señor. Porque ha parado bastante la bola. Y con ello, pues, me ha permitido pegarlo un poquito más fuerte y más angulado. Así que hemos obtenido la ventaja ahí. Con lo cual, perfecto. Ahora lo importante es hacer buenos restos. Contrapié. Paralelo. Venga, vamos. Un poquito más profundo hubiese estado bien. Pero bueno, ahí tenemos muchísimo angulo. Y que aprovechamos. A ver si tomamos mejores decisiones. Y tal. Bueno, aquí a ver qué hacemos, ¿no? Porque aquí no hay nada que hacer. Buenísima. Buenísima. ¿De quién lo habré aprendido, no? Le mete mucha velocidad a la bola. Con lo cual, no llego. Así que, o tendré que poner la bola más lenta. O se lo tendré que complicar un poquito más. Una de las dos cosas. Lo tendré que hacer aquí, el ángulo. ¡Ojo! ¡Ojo que me ha entrado, eh! Bueno, bueno, bueno. Maniobrando. Vamos a verlo. Porque ha sido una locura, ¿eh? Ahí me ha dado tiempo a pesar de todo. No sabía si hacer cruzado o qué. Al final de hecho, venga, paralelo y que sea lo que... Y que lo que tenga que pasar. Y madre mía, tú. Madre mía. ¡Ojo, eh! Puntito de break. Tenemos miedo. Hacemos un cortadito. De miedo nada. De miedo nada. Sí, señor. Vamos. Pues nada, igualando. Sí, señor. Igualando. ¡Ojo! Se vino el ace. Por fin. Se vino el ace. A 174. Pero... Se ha venido. Eso sí. Cuidadito. Buena. Sube. Bien, bien, bien. No llegas, no llegas, no llegas. Perfecto. Bien, boleando. Sí, señor. Hay que tener cuidado con el saque de la ventaja. Porque puede ser peligroso. Pero eso. El saque a la T. El saque en el centro. Desde iguales. Me cuesta bastante. Sobre todo con efecto. Cortadito. Yo subo también. Te voy a reventar. Toma. Sí, señor. Ha sido una buena dejada. He subido también. Me tendría que haber hecho un globo. Pero, bueno, pues no habrá caído. Normalmente no hacen un globo, ¿eh? Porque aquí pueden hacer un globo realmente. No sé si lo intentáis y se le ha quedado corto. Ojo, ¿eh? O a lo mejor ha sido el típico liftado. Que se le ha subido bastante. No lo sé. Pero vamos, la hemos machacado. De hecho, yo no he apuntado al centro, ¿sabes? Pero, bueno. Vamos a seguir apuntando a su revés. Vale. Castigamos. Abrimos. A ver ese paralelo. Muy bueno el paralelo. Vale, insistí. Bueno, 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 bueno. Se ha invertido muy bien. Buenísima esa. Aquí debería haber subido. Pero, eh, lo veía bastante controlado. Sí, señor. Jugando ahí al revés del contrario. Pues nada. Vamos a ver si podemos llevarnos también este resto. Estaría genial. Al centro. Que también molesta muchas veces. No siempre... Bueno, qué cagada, ¿no? Ahí. Ojo, dejadita. No se esperaba eso. Lo que no me esperaba era que yo fallara, tío. Qué tarde le he dado. Qué tarde le he dado. Además, he querido reventar la volea con el círculo, con el liftado. Que es el golpe fuerte de volea. Pero, bueno, mira. La dejada me ha molado porque no se suele hacer. Además, una dejada en carrera es muy complicada. Ha llegado el otro y, bueno. Le ha pegado fuerte, ¿eh? Le ha pegado muy rápido. No me lo esperaba tan rápido, la verdad. Qué lástima. Eso me pasa por querer reventar la bola, ¿no? Ya la reventaremos aquí, por ejemplo. Subimos. Bueno. Cagada, cagada, cagada. Nadal. Se me queda ancla el pobre. Bueno, no pasa nada. No pasa nada mientras no perdamos el saque. Buena esa. Vale. Insistimos. Joder, colega. Vale, nos defendemos tranquilamente. Y ahora sí. Tenemos el ángulo. Ahí va a llegar. Nosotros también. Corre. Para atrás. Vale. Como podemos. Vaya contrapié, colega. Vaya contrapié que te has comido. No me mires así, Djokovic. No me mires así. No le he dado. ¿En serio? Le había dado a Globo, gente. Le había dado al botón Globo. Lo que pasa es que creo que le da un pelín tarde. Qué pena. No sé por qué en mi cabeza creía que subía el Djokovic. Tío, por un momento. Y esa duda ha sido que... Ha hecho que tarde lo justo. Vale. Aquí podemos reventar, ¿no? La bola. Buenísima. Bien leída. Sí, señor. Son solo tres puntos. Vale. Nos permite... Estamos jugando bastante bien en cuanto a la profundidad. Cuando queremos meter paralelos. Como este. Eso es bastante importante. Buah, tío. Qué cagada. No sé apretar bien ese... Ese golpe cruzado, ¿eh? Es así. ¡No! ¡No! Mano, penalti. Qué lamentable, tío. Qué lamentable. Bueno. En fin. No me da tiempo de invertirme. Vaya cagadote. Bueno, espérate que me revienta. Bueno, es que ahí... Cuando la pelota me viene muy baja y le tengo que dar muy por debajo. O... Pierdo mucho. Esa es la altura perfecta. La de ahora. Tirarle un poquito al cuerpo también. Hemos salido muy tarde. Vale. Nos seguimos defendiendo. Seguimos defendiendo. Cortaditos. Él también va a los juegos de los cortaditos. A ver ese. Bastante preciso. Seguimos. Nos cansamos un poquito. Apretamos ahora. Y no ha llegado, curiosamente. Pensaba que llegaba. Venga. Venga, bien. Buena. Bueno, también. Uf, qué poco profunda esa, eh. Buena esa, ¿vale? A ver si le pillamos un poquito el ángulo ahora. Venga. Las pelotas esas que se quedan cortas son muy molestas. Va a llegar. Que a lo mejor tendría que haber subido, pero bueno. No sabía dónde le iba a poner Djokovic. Capaz era de hacer cualquier cosa. Vamos a ver si me sale ahora el cortadito. Tampoco me sale. Uf, chaval. Pero, ¿quién eres? Muy buena esa. Muy buena. Sí, señor. La ha jugado mal Djokovic. Vamos a ver si podemos hacer el quinto. Y, por supuesto, mantener el servicio. Así que, vamos a ello. Vale, bien, bien, bien. Corre, 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 corre por tu prima. Ya no. Ya no. Y ahí sí que necesitaría yo unos patines, ¿no? Unos patines con turbo. Bueno, a ver. Buena esa. Qué mamón, tío. Qué mamón. Si le llega a botar un poquito antes a Djokovic. Porque hemos tenido toda la suerte de que se había equivocado. Buena. Vamos. Dejada, subimos. Y buenísima. Esta vez, sí. Esta vez asegurando. Dejando un poquito el paralelo, ¿no? Para ver si quiere jugársela y tal. Se la juega, pues nos lanzamos de cabeza, ¿no? No literalmente, pero bueno. Ya me entendéis. Esta vez, a ver, llego ahí a hacer el golpe fuerte en red y la tiro fuera seguro. Pero he optado por un golpe más seguro, ¿no? A esa pilota se le queda un poquito baja. Vamos. Y ahora es nuestra oportunidad de apretar. Muy bien. Muy bien. Venga, 30 iguales, ¿eh? 30 iguales. Una profunda. Bueno, tan profunda no era. Pero se equivoque la volea. Tendría que haber echado un poquito hacia atrás. Vale, le hacemos lo mismo prácticamente. Llega. ¿Va a llegar también? No. Vale. Si hubiese llegado, estábamos en la red, ¿eh? Pues nada, lo hemos conseguido. El 5-3. Sí, señor. Ahora toca, pues... Llevárselo, ¿no? Con el saque. Así que venga. El primero. Que sea con efecto. Ahora el contrapié. No ha servido. Buena. ¡Ojo! ¡Ojo el ángulo! ¡Ay, qué lástima, eh! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima, tú! Buenísima, buenísima. Reventando. Venga, va, 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 va. Bueno, esa se me ha quedado muy cortita y muy blanda. Buenísima. Vale, tranquilidad aquí, bajando pulsaciones un poco. O intentándolo al menos. Bien, angulaco. Y un poco de contrapié. Y el paralelo. Sí, señor. ¡Uf! Increíble. Dejada. Vamos. Y no llego. Vale, vale. Muy buena, ¿eh? Muy buena. Sí, señor. En toda la línea. A ver, esa profunda. Se la quita encima. Bueno, ha intentado lo imposible. Yo le he dejado el hueco. Si le salía el paralelo, aplaudía. Pero era muy complicado. Así que... ¿Lo tenemos? Lo tenemos. Sí, señor. Sí, señor. Lástima que esto no sea una final realmente. No sé cuándo veremos a Nadal en una final del ATP Finals. Pero ojalá verlo algún día y por supuesto que se lo lleve. Cada año es más complicado. Eso lo sabemos. Pero no imposible. No imposible. Todos los años se dice... Ay, no, Nadal. Ya es imposible que vuelva a participar en una ATP. Y al siguiente año participa. Y al siguiente año participa. Y al siguiente año se sigue clasificando. Así que... Confiemos. Seguimos teniendo a Rafa. Él sigue queriendo competir. Ya ha vuelto... Ha vuelto 10.000 veces. Nadal es el... Ave Fénix de este deporte. Sin duda alguna. Porque... Es capaz de reinventarse. Y sobre todo de volver. De volver, volver, volver. Y seguir luchando. A mí me sigue gustando. Con lo cual yo solo espero... Que sigamos... O que podamos seguir disfrutando de Nadal. Durante un par de añitos más. ¿No? Aunque... Parezca imposible y tal. Confiemos, ¿no? En fin. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.